El día de hoy, ustedes han visto, trata de una escritora, una máxima escritora, ¿no? Quien es considerada la pregonera del indigenismo peruano debido a la temática de su obra, ¿no? En el siglo XIX. Estamos hablando de Clorinda Mato de Turne. ¿Bien? Esta señora, Clorinda Mato de Turne, es una señora, una escritora, representante del realismo, ¿no? Y les hago recordar de repente la literatura, ¿no? Hay que tener presente que en esta literatura realista se había hecho a un lado todo lo que era el sentimiento, ¿no? Se había dado de lado todo lo que era costumbrismo. ¿Para qué? Para que estos escritores solamente se fijen en esa realidad y poder describir tal como era esa realidad, ¿no? Con ese, de repente, con ese lenguaje general, sencillo, sin estar lleno de tantas figuras retóricas, un lenguaje así, cotidiano, y qué es lo que, cuál era su contexto de ello. Revalorar a esa raza de nuestros indígenas, ¿no? Y es una de esas pioneras y precursoras que a través de su obra Ave Sin Nido, que ustedes ahora lo van a escuchar, ella trata de llevar adelante y revalorar a estos indígenas que sufrían, ¿no? Que sufrían un despotismo por parte de las autoridades, del gobernante, del cura, del mismo alcalde, ¿no? Donde se veía que el indígena no se le daba el valor de persona y se le pisoteaba todos sus derechos, ¿no? Entonces, ella es una de las grandes pioneras, ¿no? Y lógicamente que es una representante de la literatura realista, ¿no? Y sobre todo, acuérdate que la literatura realista solamente desarrolló dos géneros, bien, pero bien desarrollados solo dos géneros narrativos. Que fue la novela, que era, pues, esa narración que se prestaba para contar esa realidad de esa sociedad en ese momento, y por otro lado, el ensayo, ¿no? Que te permitía, pues, que te permitía hacer sus discursos y hacer un análisis y una crítica a la realidad de ese momento. Y en ese momento, ¿qué se criticaba? Se criticaba, pues, la guerra con Chile, ¿no? En el discurso de Politeama, ¿qué se criticaba? Se criticaba la guerra con Chile. Entonces, ella sigue, ¿no? Esas características de esa literatura. Nuestro propósito de hoy va a ser analizar las características de la sociedad, pero en la obra Avesín Nido. Por eso, tienen que estar bien atentos. Bien, Clorinda Mato de Turner nació en Pauya, en la provincia del Cusco, un 11 de noviembre de 1852. Fue bautizada en la parroquia del Sagrario de la Catedral del Cusco, un 30 de diciembre de 1852. Ella contrae matrimonio en su tierra natal, ¿no? En 1871 con John Turner, ¿no? Que era un comerciante inglés. Y debido a sus dificultades económicas, se trasladó a Arequipa, donde se dedicó al periodismo. ¿Te das cuenta? O sea, precursora, ella va a defender todos los atropellos contra los indígenas, pero también para hacer clamor a su voz y llegar al pueblo, ¿qué es lo que hace? Pues también se va a agenciar de otros medios como el periodismo, y vamos a ver también más adelante que también va a hacer a través de sus periódicos y a través de sus revistas, ¿no? Bien. Escribió para estos periódicos. Ahí lo tienes, para el Mercurio y el Heraldo. Para esos periódicos escribió. ¿Qué publicó? Publicó dos volúmenes de las tradiciones cusqueñas y leyendas en el año de 1883 a 1896. Tradiciones cusqueñas que trata sobre todo lo que aconteció en el Cusco, pero lo real, ¿no? El momento real, tal como es. En ese lenguaje con escenas de la vida cotidiana. Bien. En 1876, Clorinda funda la revista El Recreo, en la que van a publicar también famosos autores de esa época. Ella viaja a Lima, donde es recibida por los escritores limeños, abrupados en un salón literario en 1877. En Arequipa, asume el puesto de redactora en jefe del diario La Bolsa. Y escribió libro Tradiciones cusqueñas, índole, herencia en 1884 a 1885. En 1889, asumió la jefatura de la redacción del Perú, ilustrado en Lima. En 1889, también publica su obra clásica pionera, Ave sin nido. Es una importante novela indigenista. Y en 1895, ella sale de Lima y se fue al exilio a Buenos Aires. ¿Y por qué sale? Sale por asuntos de política. La obligan a que se vaya y se va a Argentina, donde le dan ese asilo político. Pasó los últimos años de su vida en España, en Francia, en Italia, Alemania e Inglaterra. Murió en Buenos Aires, el 24 de octubre de 1909. Su obra cumbre, Ave sin nido. Hemos dicho, es su obra más representativa y constituye un alegato en defensa del indio, de ese indio peruano. En defensa de ese indio peruano es que ella hace sus escritos en esa obra. Ave sin nido, cuando tú ahora lo vas a... Porque es un audio lo que te he conseguido para que lo puedas entender, lo puedas escuchar bien, lo proceses bien. Es una obra en la cual trata mucho de la injusticia del indio. Lo que hacían en un pueblito de Quillap, en el Cusco. Que es lo que hacían las grandes autoridades, desde el cura, desde el sacerdote. Por eso ella, aparte que tuvo problemas con la política, también con la religión, porque también censuró mucho el comportamiento de los curas de ese entonces. Y casualmente, Ave sin nido trata sobre eso. Sobre que un cura había tenido unos hijos, y lógicamente esos hijos se enamoran y no sabían que eran hermanos. Solo uno de unos, el varón sabía. La mujer no, y bueno, se enamoran y lamentablemente esa relación no podía ser. Entonces, ella hace mucho despliego de, aparte de lo que era el atropello al indio, también detalla bien, así, detalla bien el comportamiento de estas autoridades. Estando en el poder, hacían lo que querían. Si no les pagaban un tributo, se llevaba a su hija, la vendía. Si no, tenían que darle dos, tres, cuatro vacas, si no los amenazaban. Había demasiado, ¿no? Demasiado pisoteo al indio. Se aprovechaban de él. Y una familia, una familia muy solidaria, una familia muy conocedora de sus derechos llega ahí. Lógicamente que no eran indígenas, ¿no? Por eso con ellos no se meten, pero una manera de decirle, pues, lárgate de este pueblo. Y hacen una serie de cosas como para aburrirlos. Y como la señora estaba embarazada, esta familia decidió irse a Lima, ya no quedarse en ese pueblo. Pero, mientras que estaban en el pueblo, se solidarizaban, y sabían, y vivían, y veían todo lo que sucedía con las autoridades. Y cuando se hace la denuncia respectiva, pensando que la autoridad, su prefecto, iba a poner en regla que iba a ser una persona cabal, era otro corrupto, y encierran a un indio que no tenía nada que hacer en el asunto, que no había motivo de encerrarlo, y lo encierran echándole la culpa de todo lo que sucedía. El cura, al morir la mamá de los chicos, el cura, bueno, se arrodilla, pide perdón, grita, e indica que son sus hijos, y se muere el cura, ¿no? Pero, mientras que estaba vivo, el cura también era una persona muy intransigente, que se aprovechaba de la gente, que les cobraba hasta el último centavo, les quitaban sus animalitos, ¿no? Les quitaban a sus hijos, los vendían, imagínate toda esa corrupción, ¿no? En ese pueblito de Quilla, donde luego ya el pueblo se va sacando, despertando, ¿no? Despertando de todo lo malo que sucedía en ese pueblito. De eso trata este ave sin nido, pero más que, de repente más que te roben, si no va también, o sea, cómo se sentían esas personas, ¿no? De impotencia, de no poder hacer nada contra esas autoridades, ¿no? Que tú ibas a aclamar justicia, ¿y qué recibías? Injusticia. ¿Qué recibías? Malos tratos, ¿no? No había respeto al indígena. Bien, Clorinda Mato de Turner, entonces, en defensa de las mujeres y los indígenas. Por eso tuvo muchos problemas en la política, fue exiliada a Argentina. Ahí están sus bibliografías. Y bien, hasta acá nosotros terminamos con esta literatura del realismo, con un representante, porque Clorinda Mato simplemente es una representante, ¿ya? Es una representante de esta literatura, y lógicamente nos hace una reflexión en el discurso, acuérdense, de Politeama, hace un discurso a la reflexión sobre las autoridades, cómo se dejaron vencer en esa guerra con Chile. ¿Qué escribe Clorinda Mato de Turner como representante de esta literatura? ¿Qué va a escribir? Pues, revalorizar a esa población indígena, defender a la mujer, ¿no? Y un interés general por los asuntos nacionales, por los asuntos del pueblo, ¿no? Entonces, ella, a través de sus revistas, a través de sus periódicos, a través de sus obras, va escribiendo la realidad de ese momento, ¿no? El contexto de este momento. Y para eso se valió solamente de dos géneros narrativos la literatura, que fue de los ensayos y fue de la novela. Lo propio que era para poder ahí contextualizar todo el desarrollo de una sociedad, ¿no? De una sociedad ya corrupta. Acuérdate que el representante del ensayo, y eso, acuérdate para toda tu vida, es Manuel González Prada, con su discurso en el Politeama, ¿cierto? Donde él ahí critica y analiza la realidad de ese Perú, de ese entonces. Bien, entonces, hasta acá nosotros hemos podido ver, escuchar, acordarnos, por eso les digo, repasen siempre la clase anterior, ¿por qué? Porque todo es una secuencia, hemos podido, y con este personaje terminamos nuestra literatura del realismo. Con este personaje terminamos nuestra literatura de ese realismo, ¿no? Para poder pasar a... ¿Puedes repetir cómo se llamaba la señorita que defendía a mujer indígena? Ya, la señorita era Clorinda Mato de Turner, ¿ya? Clorinda Mato de Turner. Gracias. Ya, hijito. Entonces, eso tenemos que tener porque eso es cultura general. Tú puedes ingresar a las preguntas de los exámenes de admisión, y te va a salir ahí literatura, y te sale ahí por las literaturas españolas, peruanas, y te salen los representantes, que es lo que enmarca cada una de esas literaturas. Por eso cuando tú entras a otra herramienta para que tú trabajes tus ejercicios, es como si estuvieras en un mismo examen, porque te dan así para que tú lo puedas resolver. Porque cada literatura va enmarcando algo muy diferente una de la otra. Va enmarcando. Entonces, tú esas marcaciones con esos representantes, tú ya lo tienes que saber tú ya así, queda parte de ti. Ya entró a tu conocimiento, entonces ya es parte de ti, ya no puedes decir, no sé, no me acuerdo, ¿quién será? Sí lo sabes. Pero no tiene que quedar en el aire, tienes que seguir, tienes que seguir repasando y leyendo. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora, como han estado ingresando después, pero les estoy colocando también asistencia y tardanza, voy a pasar la asistencia para poder llamarlos y tomar algunos puntos de lo que ustedes han entendido. Voy a llamar a la asistencia y van a hacer uso de la manito de la plataforma. ¿Ya? Ustedes ya saben usar la manito de la plataforma. Entonces van a levantar la manito de la plataforma. Albornoz. Altamirano. Aravena. Beltrán. Simis. Espejo. Levanta tu mano, Beltrán. Ah, Beltrán presente. La manito de la plataforma. Espejo. Es Belén. Belén se ha conectado, solamente que está teniendo problemas con su internet. Ya, pero tienen que ver esa. Guarniz. Mendieta. Carbajo. Paredes, Miranda. Porras, Gutiérrez. Quiroz, Lucas. Reyes, Regalado. Muy bien. Rodríguez Arias. Muy bien. Rodríguez Arias. Rosales. Presente, Miss, presente. Ahí le levanté la manito. Salva. Sánchez García. Sánchez García. Sarmiento Collazos. Presente. Yaipen. Preséntame. Lucas Quiroz. Lucas Quiroz. Lucas Quiroz, encienda su cámara. Usted no tiene problema de cámara. Lucas Quiroz. Sí, solamente que me había equivocado de cuaderno y fue a traer el otro. Ah, ya, ya, hijo, ya. Bien. Sebastián Porras, Sebastián Reyes, Gabriel, enciende tu cámara, Lian también y Julio Sarmiento. Nosotros ya tenemos la relación de aquellos compañeros que no tienen cámara, pero el resto sí tiene que encender. Por eso se los está mandando comunicados. Bien. Dime. ¿Se escucha? Ahí le sale que no tengo cámara. Ya. Ah, sí, no tienes cámara. Sí, no hay problema. Bien, entonces, a ver. Albornos. Hijo, por favor, nos estamos asistiendo a clase, ¿ya? A ver, Albornos, ¿qué nos puedes decir de Clorinda Mato de Turner? ¿En qué ha hecho varias obras? Ya. ¿Y yo, yo? ¿Qué más? Solo, no escuché eso, de que ha hecho varias obras la Clorinda Mato. Ya, pero ¿en qué se centraba? ¿Qué temas tocaba ella en sus obras? Representante de qué literatura es. ¿Mí, yo? No, no sé, profesor. Ya. A ver. Millo. Ya, a ver, Gabriel, y después José. A ver, Gabriel. Clorinda Mato de Turner era representante de la literatura realista. Ella representaba, sus obras más se trataban sobre todo de que ella quería expresar el sentimiento indígena y cómo eran las épocas en esos tiempos. Y más también se iba hacia la mujer, porque ella hablaba sobre cómo se trataba a la mujer en esos tiempos, y la verdad más era sobre el maltrato que sufría, de solo el hecho de ser mujer, ¿no? Porque en esos tiempos a la mujer no se la consideraba mucho. Sobre todo más en la época indígena, ¿no? Que había mucha más ignorancia. Así es. Muy bien, Gabriel. Bien, a ver, José Salva. ¿Quién era representante de qué literatura? Sus obras, ¿a qué apuntaban? Su obra más importante. A ver, vamos, José. No me acuerdo, Miss. No hay atención. Aves sin nido. Ya, aves sin nido. Bajen la manito, José Salva, y baja la manito al borno. A ver, Porras. Baja la manito al borno. A ver, Lucas, ¿qué nos puede decir de Clorinda Mato de Turner? Que Clorinda fue bautizada en la parroquia del Sagrario, en la Catedral del Cusco, un 30 de diciembre de 1852, que contrajo matrimonio con John Turner, que era un comerciante inglés, que por problemas económicos ella tuvo que trasladarse a Arequipa. Y ella elaboró dos volúmenes de tradiciones cusqueñas. Y pudo crear su propio periódico. También que su obra, Aves sin nido, se trató de un alegato en defensa al indio peruano. Y de esas trataron más sus obras, ¿no? Y sus posts en los periódicos acerca de la vida indígena. Muy bien. ¿Qué nos puede, qué puede acotar más Zulami Sánchez? En Arequipa asumió el puesto de redactora. También escribió el clásico pionero de Aves sin nido. Y en 1895 se salió de Lima y se fue a Buenos Aires. Pasó sus últimos años de vida en España, Francia, Alemania, Inglaterra, y murió en Buenos Aires. Murió en Buenos Aires. Gracias, Zulami. A ver, ¿qué nos puede decir Rocío? Sobre Clorinda de Mata de Torre de la Mis. Sí. Como esto, ella escribió para los periódicos El Mercurio y El Heraldo. También publicó dos volúmenes de tradiciones cusqueñas y leyendas de 1883 hasta 1896. Que Clorinda en 1876 fundó la revista El Recreo en la que publicaron doctores famosos de su tiempo. Viajó a Lima donde es recibida por los escritores limeños. También asumió el puesto de redactora y en jefe del diario La Bolsa. Escribió el libro de tradiciones cusqueñas índole. Es lo que sé. Ya, muy bien, Rocío. ¿Qué nos puede decir Beltrán? Yo creo que Clorinda Mato de Torre de la Mis. Además, o sea, según lo que se dice ahí, ella era una persona que no tenía pelos en la lengua para crear obras y ser brutalmente sincera. Claro que no lo gritaba en la calle, sino que lo expresaba con lo que escribía. Sobre la sociedad y su opinión a través de sus obras. ¿Cuándo fue publicada su máxima obra? ¿En qué año? Ella, o sea, usted dijo, ¿no? Que ella fue, entre comillas, la creadora del indígena. Ay, no me acuerdo. La revalorización del indígena. Pionera. Fue la pionera del indigenismo peruano. Bien, Beltrán. ¿Qué nos puede decir Yaipen? Yaipen, ¿qué nos puede decir de Clorinda Mato de Turne? Que nació el 25 de octubre de 1909. Sus obras estaban, la mayoría de sus obras eran para defender a los que no tenían ambos, a los que no se podían defender como están en ese tiempo las mujeres, los indígenas, y todo eso. ¿Cómo calificarías tú a las autoridades de ese entonces? Las autoridades de ese entonces eran muy, este... O sea, se concentra mucho el poder en ellas, creo, y eso era lo que sí estaba mal. Tenían mucho poder para hacer. Ya, mucho poder. Ruth Rodríguez, ¿qué antivalores encuentras a esas autoridades? Ruth Rodríguez, ¿a esas autoridades que estamos hablando, qué antivalores tú le añades, le agregas a esas autoridades? ¿Qué antivalores encontramos en ese contexto de esa sociedad? Del siglo XIX, exactamente. Ni no sé, no he escuchado bien la clase. Ya, tienes que estar por favor atentas, porque después, al regreso, ustedes van a tener una evaluación. Y la evaluación que van a tener es de Clorinda Mato de Turne, y de lo que luego les voy a hacer escuchar, de ahí van a tener una evaluación. Entonces, tienen que estar atentos, y si algo no entiendan, tienes que preguntar. Pero no puedes estar en otras cosas, sino atenta a tu clase. ¿Ya, hija? Por favor. Bien, entonces, forjadora, pionera del indigenismo peruano en el siglo XIX. Su máxima obra publicada en 1889, Aves sin Nido. Pero no nos olvidemos también de sus tradiciones cusqueñas. Al igual que Ricardo Palma con sus tradiciones peruanas, pero ella con sus tradiciones cusqueñas. En el Cusco, ¿por qué? Porque ahí nació. Pero, acuérdate que la tradición se escribe por lo que tú vas recogiendo de los habitantes de esa población. De lo que ellos te van transmitiendo en forma oral, de eso se van, los literatos, estos escritores se han valido para poder hacer sus obras. Pero, ¿cuál es la característica de su literatura de ella? La realidad es la razón. No hay sentimentalismo, no hay fantasía, sino la razón, la realidad. La presenta, como dijeron muchos de sus compañeros, tal como es. Y eso tenemos con el discurso del Politeama, ¿no? De Manuel González Prada, que describe crudamente, indica también por qué perdimos esa guerra con Chile. Y qué es lo que debemos de hacer. Si hubiéramos querido recuperar Tacna, Arica, porque Tarapacá ya estaba perdido, ¿cierto? Entonces, la realidad, los temas que abordaron, revalorización de la mujer, del indígena contra el abuso de las autoridades. Entonces, se pisoteaba al indio y no se les reconocía sus derechos y aún más, no se les trataba como personas que son. Porque no son los colores, no son las razas, Ruth Rodríguez, sino es persona. Sea la raza que sea, somos personas. Y merecemos todo, ¿no? El respeto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a terminar con esa idea, de esa literatura realista del siglo XIX. Y de dos representantes importantes que ustedes han visto. Que es el discurso de Manuel González Prada y hoy con lo que es Aves sin Nido de Clorinda Mato de Turma. Mira que te estoy indicando, bien claro, estoy haciéndote un recordeis, ¿de acuerdo? Bien, chicos, nos conectamos cuatro o cuatro, ya, a las tres en punto para trabajar la otra parte de la evaluación. Con sus cámaras encendidas, por favor, ¿ya? Entramos a un breve receso. Ya nos estamos viendo y no se olviden de ser puntuales. Ya, gracias, gracias, nos vemos. Chao, mis, cuídese. Ya, gracias, ya nos estamos viendo. Cuídese, profesora. Ya, hijito, gracias, nos estamos viendo.